¿Nos hacen venir a la sesión para qué? Está pasando la comisión en la misión local. La misión, la misión, la misión, la misión, la misión. Es un advejero, es un advejero. Es un advejero, es un advejero. Es un advejero. El señor Monseca que, en la nueva situación, es el que retiró la organización y dijo el libro. Así que, la voz, con todo usted, hicimos la sesión la 24 de la Concejal, Concejal Luis Guillermo, ha sido, había reparto internacional y la policía. No, 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 no. Vamos, vamos. que está llegando un cañanoche que está en la humanidad ¡Consejable de los coches! porque todo el año me hizo otra palabra de lavó y con el avó se le dio una palabra y salen con el cinturón para que hagan todo lo que quieran ¡Los amados! 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 No, no, no. No, no.